Es una puta, son cebollas, son cebollas, me están atacando cebollas, no, no, no puede ser, ¿por qué el coño me ataca a cebollas? Muy buenas, cada turista del señor, estamos aquí en Cube World, es un nuevo juego que acaba de salir, es un juego indie, y como veis se parece mucho a Minecraft, pero no es Minecraft, es como Minecraft, pero es RPG, o sea, tiene sus misiones, sus alderitas con personitas, y bueno, ya, vamos a verlo. Vamos a verlo, llevo, mira, llevo, llevo esperando este juego, no sé cuántos meses, 50.000 meses a lo mejor, bueno, tantos no, no creo que haya habido tantos, pero bueno, llevo esperándolo mucho, y por fin ha salido, salió ayer, así que vamos a crearnos ya el personaje, no puedo aguantar más, eeeeh, mira que bonitos, mira que bonitos, mira que bonitos, no sé que personaje hacerme, creo que hay muchas razas, creo que hay, a ver, humano, elfo, uuuh, 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 un elfo, un, Dios, Dios, son gnomos estos, me parece a David el gnomo, con la narices, a ver, esto que es, un troll, ah, un orco, un orco, esto es un orco, un goblin, oh, un lizard, que mono, que mono, y mira, se me fue a cambiar la cara y todo, esto es como el creador de personajes del WoW, vamos a ver, eee, no muertos, no muertos, que más hay, frogman, oh, oh, un señor rara, necesito ser un señor rara, Dios mío, ya está, está decidido, señor rara, vale, 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 no, vale, voy a ser un hombre, señor rara, hombre, aunque no me lo tomaré, en serio entonces, no sé, me la voy a jugar, eee, a ver qué cara le pongo, aaaaaaa, eee, sí, está feliz, está feliz, aaaaa, aaaa, aaaa, aaaaa, aaaaaa, aaaaaaa, aaaa, esto es para cambiar los ojos, a ver, oh, Dios mío, esa cara es de estar en la droga totalmente, este hombre está en la droga, esta rara, a ver, Yo si le veo le llamaría señor drogas, le llamo señor drogas Mr. Drogas venga, Mr. Drogas Bien, ya estoy en el mundo Yupi Vale, eh, que coño, ya hay una mosca atacándome cojones No, 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 porque hay moscas Señora mosca, por favor, apártate, no te he hecho nada Hostia, que tengo aquí un mazo de ataques, vale Poco a poco la mataré, antes de que me mate él A mí, creo en la Q, en la Q tengo pociones, así que No creo que me mate Pero que cojones, o sea, desde cuando las putas moscas Dan patadas Oh, Dios, como mola, como mueren Se queda todo lleno de píxeles, es flipante Oh, Dios, mira esas nubes, me las comería Ah, Dios, me encanta este juego, es tan bonito Dios, en serio, a ver el mapa Vale, esto es el mapa Aquí, o sea, tenemos un mapa para saber dónde estamos todo el rato No como en Minecraft, que tenemos que buscarlo en la vida Ahí, eso supone que hay una ciudad Eh, donde hay gente y me darán misiones y eso supongo Y aquí es como una mazmorra Que también cuenta como misión Así que podemos, vamos a ir primero a la ciudad, ¿vale? A ver qué cojones hay ¿Eso qué coño es? ¿Qué coño es eso? ¡Un conejo! ¡Un conejito! Aunque tiene cara de malo, no sé si me debería acercar ¡Me está mirando! Señor conejo ¿Tiene usted algún problema? ¿Me puedo montar encima de ti? Dime que sí Dime que me puedo montar encima ¡No, no me deja! ¡Qué pena! ¿Y si la ataco? ¡Oh, no, 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 no! ¡Saco, no, saco! Sal de aquí, sal de aquí cagando, hostias ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Eh, no sé dónde está la ciudad ahora mismo Dios mío, quiero montarme en una de esas nubes, en serio Quiero volar Quiero sentir el universo sobre mí Quiero encontrar mi sitio No sé cómo iba esa canción, pero... ¡Oh, Dios mío! Mira, es gigante esto ¡Cómo mola! Se ha ca... ¡Ah, ha dejado de cabrearse! ¡Qué mono! Bueno, creo que me ha cogido cariño Porque me está mirando todo el rato Bueno, señor rana, ¿a dónde vamos? ¿Sigues feliz? Sí, sigue feliz ¡Oh, qué coño es eso! ¿Qué cojones es eso? Es un... Es un tipo de orco gigante Un troll, no sé qué coño es eso Será mejor no atacarle Será mejor no atacarle Será mejor que coño le pasa la cara Tiene cara de... ¡No! 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 Tiene cara de violador de raras ¡No, no, no, no! ¡No me toques, no me toques! ¡Alájate, primo, alájate! ¡Coño! ¡Hostias! ¡Tómate una cura, una poción! ¡Hostia, que está todo loco! ¡Está loquísimo! Sal de aquí cagando ¡Hostia! ¡Pero que tiene una velocidad máxima! ¡Oh, Dios mío! En el agua ¡Puedo nadar, qué guay! Espérate ¡Oh, que el da... ¡Oh, pero qué coño está pasando aquí! Estoy en tierras hostiles Estoy en tierras hostiles Dios mío, está todo el mundo atacándome aquí ¿Dónde está la ciudad, en serio? ¿Dónde cojones? ¿Qué coño es eso? Vale, la ciudad tiene que estar por aquí cerca No veo nada ¿Eso qué es? Vale, eso es una granja Sí, sí, sí Sí, esto es la ciudad ¡Oh, Dios mío! Hay casas gigantes y todo Sedar City Protagonizado por Sedar City A examinar ¿Qué coño es esto? Me encanta el sonidito Me recuerdo un montón al Zelda En algunas cosas Al Zelda y al WoW Y a todo... ¡Oh! ¿Qué es esto? Un... Skycrow ¿No puedo hacer nada con eso? No In Vale, esto es una casa A ver que... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ahí abro Sí, soy un aventurero Vale ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Qué susto más que pegado! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Dios! Eso está demasiado alto, ¿eh? Eso lo tienen que arreglar Esto es una alfa Así que hay cosas que tienen que arreglar Pero, madre mía ¡Ay, camas! ¿Puedo dormir? ¡Eh, eh! Joder No sé cómo... Estás durmiendo Boca abajo O sea, no vas a poder respirar, señor Creo que se está muriendo ¡Humano! Este vende algo Este me quiere vender la droga ¿Cómo te compro, señor? ¿Cómo te compro? ¡Eh, eh, eh! Tiene... Wood, wood bow ¿Puedo comprarte esto? No, no, no tengo dineros No tengo dinero No puedo comprarle nada Vale Mmm... Pues necesitaré conseguir dinero Para comprar cosas, supongo Porque si no... ¡Ah! ¿Qué coño es eso? ¿Un terrier? ¿No me jodas? ¡Oh, qué mono! ¡Oh, qué mono! ¡Oh, qué mono! No, muérete ¡Eh! ¡Oh! ¡Otro señor rana! ¿Otro señor rana? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Oh? Es mi padre He encontrado a mi padre Por fin Después de tantos años ¡Papá! ¡Eh! ¡Que te follen, papá! ¿Qué coño es? ¡Oh! ¡Pero eso es gigante! ¡Dios mío! ¿Cómo coño quieren que luche contra eso? ¿En serio? ¿Puedo atacarles de aquí? ¡Oh, Dios mío! No debería haber hecho eso ¿Eso qué es? ¡Una! ¡Ah! ¡Una mofeta! ¡Dios mío! ¡Sal de aquí! Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo ¡Hostias! ¡Que se carga el suelo! ¡Se carga el suelo y todo! Lo estoy flipando ¿Por qué coño? ¡Una mofeta me está atacando! ¡Mofeta! ¡Coño! ¡Vete a cagar! Madre mía Ahora que estoy liando En nada O sea Me voy a atacar todo el mundo aquí Como si esto fuese Sparta ¡Pero Dios mío! ¡Dejadme en paz! ¡No quiero saber nada! ¡Por favor, dejadme! ¡No! La mofeta me ha cogido cariño La mofeta quiere algo A ver Vale, menos mal que tengo emociones Porque si no Estaría jodido desde hace años ¡Que coño es un grupo de magos! ¡Un grupo de magos! ¡Que guay! Hola ¿Queréis ser mis amigos? ¡No! ¡No queréis ser mis amigos! ¡Pero! ¡Eh! ¡Tiene láseres! Me acaban de joder el culo con láseres O sea Vale Vale, revivir No entiendo ¡Wow! Vale Toda la gente a partir de ahora Va a ser mis enemigos O sea No me voy a fiar de nadie Porque No puedo O sea Voy a ir recto hacia aquí No voy a fiarme de nadie No voy a ponerme a nadie No voy a hacer amiguitos Porque es imposible Todo el mundo quiere atacarme Parece ser que las ranas No caen bien En este mundo Pobrecita la rana Ella solo quería drogas Y ser feliz ¿A que sí? Vale Son ponis Los ponis no pueden ser agresivos Los ponis Ah, son caballitos Pero son ponis My little poni My little poni No puede ser agresivo No puede O sea Aunque vives O voy Dame un besito Espérate Frogman Vale Creo que son Creo que no son hostiles Porque salen azul Espérate ¡Oh! ¡Es una pareja! Así que voy a boat Joder Está guardando dinero Para comprarse un barco Su comida favorita Es no sé qué Una sopa de algo No sé ¡Oh! ¡Es mi hermano! Tiene la misma cara que yo Bueno Yo estoy más fumado Pero Dios mío Y está con su mujer Qué bonito Qué relación más bonita ¿Qué sí? ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones es eso? Orion Ling Es una puta ¡Son cebollas! ¡Son cebollas! ¡Me están atacando cebollas! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué coño me atacan cebollas? ¡Fuerita de acá! ¡No más! Espérate, espérate, espérate Vale Creo que es hora de escalar Y hacer parkour A ver si puedo ¡Oh Dios! ¡Sí! Esto es lo po... ¡No! ¡No, no, no! Necesito más estamina Para escalar más alto ¡Mierda! No te voy a contar con eso Me cago en la puta Creo que te puedo y todo Tengo que matar a gente Para conseguir un poco de experiencia Porque si no ¡Párate! ¡Muérete! 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 ¡Ah! ¡Sí, nena! Es que mira las nubes ¿En serio? ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huelen las nubes? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ranas magos! ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué cojones? ¡Qué coño! Lo estoy flipando En serio Lo estoy flipando No, 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 no Caca Caca ¿Dónde tengo que ir? Vale, la mazmorra está ahí En serio ¿Para qué coño me voy a meter En una mazmorra Si sé que voy a morir? Yo qué sé Por hacer algo Venga Vale, ¿estoy llegando ya? ¿O no estoy llegando ya? Vale, me queda un poco Se supone que la mazmorra esta Está en una En un árbol gigante O eso parece No sé ¿Será? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Eso tiene pinta de mazmorra ¡Oh, sí! ¡Fuera! Que te follen 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 No le estoy haciendo nada ¡Mierda! Mierda No le hago nada de daño ¡Ah! Molaría tener una mascota Creo que se pueden tener mascotas Y todo en este juego No sé Pero... Dios mío Déjame, déjame, déjame Déjame vivir Déjame vivir Dios mío Qué cara de cabreo tiene Defeat the ruler At the sand land tree Vale Hostia, qué guay Ahí, ahí, ahí Vale Me acaban de dar una misión De matar Al jefe Al boss De... De este gigante árbol Pero... ¿Cómo coño? Entro a este árbol ¿Tendré que escalar o algo? Esperate, esperate Esos son hostiles Esos gentes son hostiles Seguramente Esa gente es hostil Sí, eh, hijo de puta Mira Ah, pero fudo con ellos ¡No! Me están quemando Espera, cúrate, 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 cúrate Debería que haber cogido un mago Coño, es que soy gilipollas ¡No! Sal de aquí Sal de aquí Cúrate Mierda Mierda Vale Bueno, menos mal que el árbol Está aquí Vale La misión Matar a este Pues voy a intentar escalar El árbol que a lo mejor está arriba Encima del árbol No, no, no sé Si fuese el Minecraft Pues obviamente haría un agujero Y ya está Pero es que aquí esto es distinto Dime que llegas ¡Oh! Vale, vale Estamina Es lo que necesito Más estamina Para escalar más Vale Vale Tres Dos Uno ¡Escala! ¡Sí! ¡Dios! ¡Dios! Me siento como Tom Cruise Una película de visión imposible Escalando Tan Hardcoremente Tan Hardcoremente Hardcore ¡Oh! Ya, ya, ya Esto es fácil Esto es fácil a partir de aquí Esto es fácil a partir de aquí A no ser A no ser que me pongan en una puta pared Y ahora como coño Bueno, podré escalarla, supongo Pero, hijos de puta A ver Vale ¡Aaah! ¡Dios! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡He conseguido escalar el árbol gigante! Espérate, espérate, espérate ¡Uy! Espérate Tienen Están Están temblando de miedo Esos magos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¡Ah, no, no, no! Me estaban engañando ¡Qué hijos! ¡Putos láseres! ¿En serio? ¡Aaah! Dios Dejadme en paz Dejadme en paz ¿A dónde coño voy? ¡Mierda, mierda, 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 mierda Va por el ojete ¡Aaah! ¿Dónde, dónde coño esto? Se supone que está el boss Y no hay ningún boss aquí Hijos de puta ¡Aaah! ¡Putos láseres! ¡En serio! Me jodan en orto A ver No, no, no Me tengo que hacer mago Definitivamente No puedo ir más Con 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 esto Dios Dios Mío Muérete Del asco Muérete Del asco Muérete Del asco Muérete Del asco Comitir otro láser Creo que muero ya Definitivamente Voy a morir Muérete ¡Aaah! Deja el puto láser en tu casa ¡Hijo de puta! ¡Aaah! Se ha curao Yo lo flipo Vale Mejor Mejor Me voy Mejor me voy Antes de que me mate Porque si no Espérate No me moriré Al caer No, no me moriré Me he muerto Al caer Me he hecho pedacitos Me he hecho píxeles ¡Noooo! Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni